El ex futbolista del Barça que sigue en la cárcel de Brians 2 acusado de una agresión sexual ha pedido su defensa a Cristóbal Martel que se le analice psicológicamente a la víctima por un psicólogo de parte, es decir, por un psicólogo contratado por ellos. Algo que ha rechazado la víctima y su abogada. Esther García han dicho no vamos a dejar que la joven sea estudiada por ningún psicólogo de parte, vale con el psicólogo forense. Ana, cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Es así? ¿Es legal? ¿Se puede negar? ¿Cómo es? A ver, por poder se puede denegar, pero se debería haber aceptado, tiene derecho a tener este examen. Además tengo entendido que lo habían pedido grabado y no solo escrito. Eso es, eso es. Que es una mayor garantía porque luego le entregas a la otra parte, o sea, a la parte, el perito correspondiente, le entregas lo escrito y la grabación, con lo cual puede ver todo el entorno y cómo se comporta y cómo es su expresión corporal. Es un derecho que tiene, vamos, está muy bien pedida. Eso se suele hacer. Es decir, que no es algo anormal que haya pedido Cristóbal Martel la defensa de Daniel Vez, sino que es algo que se suele hacer. Si quieres llevar una buena defensa, sí, es un buen abogado. Y se suele hacer y se suele aceptar este tipo de pruebas. Se suele aceptar, se suele hacer sobre todo en temas de familia, pero en este caso también se puede hacer en este tipo de asuntos, sobre todo por lo que te estoy explicando ahora, porque tienes que ver el entorno, cómo se gesticula ella, cómo si realmente tenía miedo o no tenía miedo, si aceptó o no aceptó. Todo ese tipo de cosas no se ven sobre un papel, se ven sobre la imagen. Entonces yo lo veo imprescindible y desde luego debería recurrirlo. Creo que la jueza lo ha aceptado. Quien no acepta someterse a esta prueba es la víctima. Bueno, pues la obliguen. Tiene que hacérselo. Tiene que hacérselo. Pero ¿no vale con el informe imparcial, el informe forense psicológico que ya se ha realizado? Pero tienes derecho a un contrainforme. Porque si no, no puedes rebatir lo que dice ese informe. Sin el contrainforme no puedes decir lo contrario a lo que dice ese. Y lo que hay que hacer es un debate en un juicio. Es necesario. ¿Entonces el primer informe que hay es grabado también o no? El primer informe que hay... Claro, cuando me dice... No, no. Por eso tienes claro, efectivamente a eso me refiero. Él querrá también tener ese análisis corporal, esos gestos. Y la propia víctima lo puede pedir también. Puede pedir un informe de parte y contraponer el suyo. Es decir, aquí no hay abuso de derechos. Es decir, cada uno actúa según su posición, ¿no? Tanto Alves como investigado en este caso, como la víctima como víctima. No, no, no creo que... Creo que la juez efectivamente, pues, acaba la toma, en fin, obligando jurídicamente a que se hagan los informes que se piden. O sea que, entonces, si la juez lo acepta, por mucho que la víctima y su abogada quieran rehusar esto... Que recurran, que hagan lo que quieran, pero se lo tienen que hacer. Tendrá que hacérselo. Y entrará dentro del sumario y será una de las pruebas que se aporten al juicio. Sí, para su mayor garantía, sí, sí. Por cierto que, Dani Alves había escrito a un medio de comunicación una carta diciendo que va a pelear y a demostrar su inocencia ante todo el mundo. A propósito, además de la última carta que había escrito Joana, su expareja ya, porque en esa carta que había publicado en redes sociales, anunciaba que seguía su camino sin el que había sido una persona importante en su vida, que era Dani Alves, Dani ha contestado de esa forma diciendo, bueno, yo voy a seguir luchando, voy a seguir luchando por demostrar mi inocencia. Él desde la cárcel está convencido de que todo lo que ocurrió fue consentido, pero es verdad, Ana, que parece que hay muchas pruebas científicas que acorralan al jugador. Hay demasiadas cosas durante la instrucción, cómo se ha ido viendo, que si ella iba, no iba, iba voluntaria, ahora, no sé, tendrá que continuar la instrucción. Y desde luego este informe a mí me parece fundamental. ¿Crees que podrá salir en libertad provisional en los próximos meses? ¿O si no hay nada nuevo es más complicado, incluso ahora que su expareja se ha divorciado? Porque una de las cosas que alegaba Cristóbal Martel era el arraigo familiar, el arraigo, y porque estaba casado con una española, pero si encima ahora Joana pone tierra de por medio, eso complica todavía más la situación a la hora de poder pedir la libertad provisional. Sí, su mujer no está aquí, pero lo que desconozco de verdad es si tiene más familiares aquí, en España, en Madrid. Creo que no, pero... Si no tiene, es más difícil, que sí, lo tiene complicado el tema del arraigo. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre con Dani Alves. Es verdad que no parece que se le estén poniendo las cosas demasiado fáciles. Ahí en la cárcel de Brians, él intenta y su abogado intenta por lo menos pedir esa prisión provisional y esperar el juicio en su casa. Pero lo tiene bastante complicado porque además tiene que alegar algo nuevo. Ya no vale, es decir, ya han pedido esa prisión, se la han denegado, esa libertad se la ha denegado la jueza, no vale pedirla. Puede pedir cuantas veces quiera, pero siempre hay, si aporta algo nuevo, me imagino, ¿no? Sí, sí, si aporta algo nuevo o hay una circunstancia nueva. De todas formas, habrá que tener en cuenta también el resto de circunstancias. Si no ha tenido antecedentes penales, si no ha hecho otro tipo de cosa y no... Tiene su trabajo, eso es algo importante, tener un trabajo fijo que le avale y demás. Puede estar... Si es que se pueden tomar otras medidas cautelares que sean menos gravosas que esta, se le puede poner una pulsera, se le puede vigilar... ¿Tú crees que es exagerada la prisión provisional en este caso? Sí, en este caso sí, yo lo veo como siempre, el tipo juicio mediático, que es un tipo, un señor mediático. Entonces tenemos que dar ejemplo y vamos a dar ejemplo de esta manera. Pero yo no veo pruebas suficientes como para haber hecho lo que han hecho con él, sinceramente. ¿Crees que no hay un riesgo de fuga tan elevado como cree la juez que por eso lo mantienen entre rejas? No, ninguno. ¿Por mucho dinero que tenga? Porque dice, claro, es que tiene tanto dinero, tanto poder adquisitivo que puede coger un avión privado en cualquier momento y irse a Brasil. Es que le pongan vigilancia, arresto domiciliario, que le pongan lo que les dé la gana, pero no es necesario que le pongan presión. Es lo más restrictivo que existe. Y no hay indicios suficientes como para tal, salvo que mis compañeros llegan lo contrario. Yo creo que efectivamente no es este el único caso, sino vemos cuando casos que son tan mediáticos se toman medidas contundentes. Y creo que no solo en este tipo de casos deberían de tomarse esas medidas. Como bien ha dicho Isabel, las medidas más restrictivas son esas, el privarte de tu libertad. Si se pueden tomar otras medidas y que garanticen además que no pueda evadirse de la acción de la justicia, deberían de tomarse. Y sobre todo voy a lo que he dicho al principio, creo que las condenas contundentes debemos de hacerlas, sobre todo en tipos delictivos como el que hemos tratado anteriormente, sobre todo. Y en otros muchos tipos delictivos que estamos padeciendo en el día a día y que vemos que al final esos sí que se quedan sin acudir al juicio y que se evaden completamente de la justicia. Entonces, bueno, vamos a ser realmente contundentes cuando debemos. Y que además, bueno, yo creo que están muy entretenidas todas estas series policíacas que vemos y tal, pero la vida real, como bien sabéis vosotros, lo sabemos todos, es otra cosa. Es decir, aquí no viene uno, coge un coche corriendo, entra en un aeropuerto, coge un avión privado. Es decir, esto es una cosa complicada, ¿no? No, no, en fin, la policía sabe rastrear todo este tipo de cosas y efectivamente pues ese arriesgo de fuga, pues bueno, pues es complicado en alguien con esa popularidad. Quiere decir que tiene 50.000 focos encima, ¿no? En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo sabe la situación procesal en la que está ahora mismo inmerso, ¿no? Efectivamente. Y se coge un avión y huir a Brasil en un avión. A mí me parece un poco... El problema es el antecedente que tenemos con Robinho en Italia en este caso, ¿no? Que se enfrenta, pues está reclamado por la justicia para cumplir una condena, está en Brasil y Brasil, pues debido a que él, a sus nacionales, decide si les extradita o no, pues... Sí, pero tú fíjate el caso de Robinho, que ahora mismo está en Brasil y que va a cumplir, porque ya lo ha dicho así la corte brasileña, que va a cumplir la pena allí. Allí. Creo que es un flaco favor al final en el que se ha hecho Robinho, porque yo creo que no es lo mismo cumplir la pena en Italia que cumplirla en Brasil. Dependiendo de las condiciones en las que la cumpla. La cárcel de brasileñas no es lo mismo que una cárcel italiana. Seguramente que no, pero también me gustaría saber en qué condiciones va a cumplir esa pena. Ya, ya, eso sí, evidentemente, que tiene mucho dinero. Pero fíjate, el otro día hablábamos del caso de Pioz, que estaba aquí su abogado, Patrick Nogueira, acaba huyendo a Brasil y la hermana que es abogada, la hermana de Patrick, a pesar de las barbaridades y de las pruebas que le dan, que le dicen, tu hermano ha hecho todo esto, ha matado cuatro personas y las ha descuartizado, cuando él ya ve las pruebas y sabe que le van a condenar sí o sí, aún así le dice a Patrick, vete a España, que te juzguen allí, porque como lo hagan aquí y acabes condenado aquí, duras un telediario. Y Patrick se viene aquí a España y es aquí detenido, juzgado y condenado. Es decir, porque, y también tenía dinero, ¿eh, Patrick? No tanto como, a lo mejor, como Robinho, pero es de buena familia y con poder asistido. Sí, ya no es únicamente el dinero, sino la figura en sí de Robinho, lo que representa Robinho en Brasil, ¿no? Lo que representó en su momento como futbolista. Yo creo que ahí, es lo que cambia realmente. Nadie va a permitir, ninguna autoridad brasileña va a permitir que a Robinho le pase nada en la cárcel. Efectivamente. Porque eso provocaría probablemente bastantes más problemas, disturbios, no sé, en fin, una conflictividad social que no se van a permitir. Y un regulo mundial. El índice de corrupción de Italia no es el mismo que el de Brasil. Es mucho más difícil corromper a un funcionario italiano, seguramente, porque los controles y los sistemas y las culturas son otros que a lo mejor al de una prisión más pequeña. O sea, es complicado. Pero, en todo caso, no creo que a nadie le interese que le pase nada en la cárcel a Robinho, ¿no?